Repudiable es lo que estamos conociendo en el gobierno, el matoneo e ilegalidades de Laura Sarabia, los 15.000 millones mencionados por Benedetti, crece la indignación hasta en los electores de Gustavo Petro, que el peso de la justicia caiga sobre los responsables. Urgente mensaje, Jorge Enrique Robled. Por completo repudiables las conductas que se están conociendo por parte de la jefatura política del gobierno de Gustavo Petro. En primer término, las actuaciones de Laura Sarabia, la jefa del gabinete de Petro, su brazo derecho muy, muy poderosa en el gobierno, atropellando inmisericordemente a su empleada doméstica, imponiéndole el uso del polígrafo ilegalmente impuesto y además en torno a esto se ha sabido de chuzadas telefónicas, que es de las cosas más siniestras que pueda pasar en un gobierno. En segundo término, las confesiones de Armando Benedetti, íntimo de Gustavo Petro, íntimo de Laura Sarabia, los tres actuando en como en la cúpula del poder y los amenaza con confesar de donde sacó 15.000 millones de pesos de orígenes turbios, tuvo que ser ilegales, que fueron claves para el triunfo de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Con toda razón, crece la indignación entre los colombianos y las colombianas por las desfachateces que estamos conociendo y crece en especial entre muchas gentes buenas de Colombia que respaldaron de buena fe a Gustavo Petro pero que hoy se sienten asaltados, asaltados en la confianza depositada. Que la justicia de Colombia proceda con toda rigor y con toda seriedad y que su peso caiga sobre los responsables.